Sí, muchísimas están viajando por primera vez, incluso saliendo del país tan lejos. Así que bueno, para nosotros es toda una responsabilidad porque llevamos muchos menores. Nos hemos preparado muchísimo. Las niñas también han tenido diferentes cursos de formación para poder hacer este viaje. Así que estamos realmente listos para lo que nos espera ahora de representar a Paraguay. ¿Es la primera vez que un coro se presenta en un lugar tan lejano de encarnación? Es la primera vez que un coro se presenta en Colombia. Hay otros coros que ya han ido a Europa varias veces. Pero bueno, para nuestro coro es la primera oportunidad y a Colombia es la primera vez. ¿Cuántos son los que viajan? Somos un contingente de 60 personas. ¿Cuál van padres también? Sí, 50 coreutas, 4 docentes y 6 padres. ¿Se preparó pistas especiales para presentar allá? Toda la música que se va a hacer es música en vivo. Van los instrumentistas con nosotros. Tenemos los instrumentos ya reservados de lo que vamos a utilizar. Así que está todo coordinado. Y bueno, llevamos música paraguaya, música étnica, folclórica guaraní. Llevamos música latinoamericana y sobre todo los inmigrantes aquí de la zona de Itapúa. ¿Cuál es importante el moverse de acá? Y sí, más o menos estamos hablando de 65 mil dólares, que es realmente el 70% lo hemos juntado nosotros con nuestras familias, con adhesiones, actividades y muchas familias han tenido que poner la diferencia. Y el 30% de ese monto han sido donaciones de empresas, instituciones y organizaciones. Eso es una representación muy importante nuestra en el exterior, así que deseamos el éxito que realmente se merece esta gente que es tan sacrificada. Nosotros hacemos, sí, ellos hicieron también un gran esfuerzo, igual que la gobernación. A veces no podemos responder a tantas solicitudes que tenemos, especialmente la parte cultural, porque estamos muy, por no decir que no tenemos nada, prácticamente nada de presupuesto, pero con gestión estamos tratando de paliar esta situación. ¿Es muy importante el apoyo de los talentos de Itapuense, gobernador y tan lejos que van a ir nada más y nada menos que en Colombia? Sí, aparte esta es un poco una recompensa, porque ellos en realidad tenían pensado irse a los Estados Unidos, que no pudo salir eso, pero sí a Colombia logramos conceptar un poco los requisitos, digamos, ¿verdad? Bueno, y desearles éxito como siempre. ¡Gracias!